No habrá, hay fondos en las cuentas. Y son muchas cuentas. O sea, ese titular que salió, emitido desde Córdoba y que acá lo publicó el Ancasti, dijo en las cuentas, y no era una de las tantas que él tiene, puede haber habido ese monto que decía ahí. Pero no, hay. Así que por eso también un sistema piramidal no es la inquietud nuestra de que se entregó mucho dinero en efectivo si pudieron ingresar a las cuentas, dónde está todo ese dinero que ingresó entre enero, que fue cuando supuestamente las cuentas se trabaron. Bueno, él dice que está en camino, que se está investigando absolutamente todo. Y bueno, eso sobre todo, nosotros vinimos a hacer hincapié en que se investigue no tan solo a Bachiani, sino a todos los involucrados, a todos. Hay que denunciar a la persona que uno le haya dado, por más que no tengan los pagarés, que denuncien, que vayan a la fiscalía, se presenten y con su testimonio, va a ser totalmente válido, ¿no? Así que denuncien, les recomienden que denuncien. Todos los datos. Van a seguir las marchas, van a seguir, vamos a seguir hasta lo último, hasta que no se le pague a la última persona de todos los que conocemos, a todos los involucrados, no vamos a parar. Y para que sepan, la policía, el ministro de Seguridad, no vamos a parar con las protestas. Sí, para que no nos suceda lo que pasó la vez pasada, que nos cortaron la calle, los policías, todas las calles que bajaban, porque si bien al parecer hay un infiltrado, nosotros decimos vamos a la Plaza 25 y ya los policías están antes que nosotros cortando las calles para que no pasemos, ¿sí? Y ya está listo, ¿sí?